Che, quiero preguntar algo que puede ser medio polémico. ¿Se cura el cáncer en el mundo? No, no, no. Pará, pará. No, no. Se radica... Se radica el cáncer en el mundo. Lo único que tenés que hacer... ¿Qué hay que hacer? Matar un bebé. Clavarle un cuchillito en el pecho, así. Él lo tenés que hacer vos, no otra persona en el mundo. Se acaba el cáncer en el mundo. ¿Pero voy presa? No, 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 no. Tenés que agarrar un bebito. Un tramontina en el corazón. Algo. El cáncer mata a muchísima gente y es un bebé. Y ese bebito ahí, todo un bebé. ¿Sabés qué? Después le hacemos famoso al bebé. No, está muerto. Me daría un poco de... Me pongo en pedo para hacerlo. Me pongo en pedo. Y así como que me olvidó algo más así a la ligera. ¿Están los padres ahí? No. Y sí. Y sí. Lo hace el cáncer del mundo. Está salvando a muchos bebés también. Con la misma enfermedad. Si conocieras a los padres. ¿Qué tanto? Primos. Lo mato. Los primos en la tinteando. ¿Y a tu propio hijo? No. ¿Esto es cancelable? No, no es cancelable porque es un caso hipotético. Es un caso hipotético y nada. Estamos haciendo el bien a fin de cuentas.